Cuánto tiempo ha pasado, desde el primer centro, desde aquella primera vez o y la primera entrega Sé que no ha sido poco, pero ha sido muy buena Sé que no ha sido poco, pero ha sido muy buena, ha sido muy bien Ha subido eso y yo me pongo bien, pero este auto está grande no confía y me crezco Por los años la veo más profundo y honesto y quiero amarte, que me crees lo que mereces Sé que mi amor, que con santa paciencia en callarás el sembrador Está mirado triste y humilde de ella, esperando a mi lado un mañana mejor A mi lado a ti, que te has dado completa, has separado de nada Te has estado hablando conmigo en las buenas y mal Quiero darte las gracias a ti, a ti mi amor Te has dado cuenta en mi respuesta y a ti, que me voy a jugar Tu no tienes nunca más tiempo, pero ha sido muy buena He sido de peso y yo me pongo viejo pero este amor tan grande no cambia ni de crecer con los años se ha vuelto más profundo y honesto y quiero amar eterno, eres lo que mereces El niño que con santa paciencia cayó en el sol sentado y salió en el amor de este humilde que te dejó esperando a mi lado no me hará mejor Dime amor, que te he estado completa casi en cambio de nada Ustedes han estado conmigo en las buenas y malas quiero darte las gracias a ti a ti mi amor, a ti mi amor, a ti